Mi mamá vivía en San Miguel de Allende, mi papá en la Ciudad de México y no sabía qué hacer y tengo mi hermano mayor que vive todavía en Las Vegas, entonces yo estaba en Tijuana y yo tenía que decidir qué hacer con mi vida y yo decía, puta madre, ¿qué hago? ¿qué voy a hacer con mi vida? Me voy a Las Vegas a trabajar de mesero con mi hermano, me voy a San Miguel de Allende con mi mamá a trabajar en una cafetería o no sé, o me voy a mi casa a México a no sé qué hacer y aparte en esos años yo me peleaba con mi papá porque yo le echaba la culpa que por su culpa yo había salido de Pumas, entonces teníamos un conflicto, entonces yo hablo, me dice mi papá, me dice, no, vente aquí, aquí tienes tu casa, aquí tienes tu cama, aquí vemos qué hacemos, si te metes a estudiar o lo que sea y pues me fui, me regreso a mi casa, a la Ciudad de México con mi papá, a mi casa, a mi cuarto, a mi cama que tú conoces, este, no, pues hay muchos videos en YouTube, le estamos echando desmadre en mi casa, sí, sí la conozco, entonces, este, pues ya empiezo a estudiar, regreso a estudiar, regreso a estudiar porque yo ya estaba metido en esta escuela de Raúl del Campo, ajá, porque ahí nos conocimos, estabas, lo que querías, y ahí nosotros, tú ya estabas en tu desmadre de videos, de whatever, y yo estaba en mi desmadre tratando de ser futbolista en Dinapuato y yo tenía una pinche computadora que no podía ver tus videos, güey, y tú me decías, güey, ya viste este video, güey, ya viste este video, y yo, puta madre, no puedo ver, no tengo computadora. Y entonces, de alguna manera, siempre estuviste como en el rollo de, güey, yo quiero ser, este, algo de, a ver, estoy en el fut, sé algo de fut, estoy estudiando cronista, narrador, comentarista, periodista, ¿no? Una madre, así, comunicador, güey. Sí, entonces, cuando yo tenía 16, 17 años, pues yo era de los que se ponían en los entrenamientos a narrar los penales, o narrar los interescuadras, hacerle la mamada, güey. Entonces, me gustaba eso, entonces yo decía, cuando tenía 17, 18 años, decía, el día que yo me retire, yo voy a ser comentarista en la televisión, esa era mi tirada, yo voy a querer ser el próximo José Ramón Fernández, yo quiero estar ahí hablando de fútbol, la chingada, me gustaba eso, entonces por eso me metí a estudiar esa carrera donde, pues terminé el diplomado de cronista deportivo y de comunicador en radio y televisión, que es donde nos conocimos, entonces cuando ya dejo de jugar fútbol, ya cuando ya empiezo a hacer entrevistas, me meto a estudiar además en el Instituto Johan Cruyff, donde conozco mucha gente del medio de fútbol, y se me, en la primera clase, mi cabeza explotó así, porque, sí, sí, fue un... Era carita esa pinche escuela, ¿no? Sí, pero a mí me habían ayudado con el precio, porque era chavo, y venía de dejar de jugar fútbol, y les expliqué esto, que no sé qué, entonces me ayudan, realmente, entonces en la primera clase, pues imagínate, yo de estar todos los días pensando en entrenar, y ser jugador, y ser futbolista, y solamente vivir la vida a día como un jugador, pues mi cabeza era así, era así mi cabeza, entonces, en esa primera clase, Jack Pasi, el director de la escuela, nos habla de mercadotecnia, y de los medios, y de negocios, y de administración, y de los agentes, y de la publicidad, y de la comunicación, dije, ¡guau! Es que no solamente... Ahí me cambió la vida. ¿Tampoco no nada más es ser defensa central? Sí, ahí me cambió la vida, me cambió la vida por completo, porque me abrió la mente, me abrió la cabeza, y dije, ok, ok, no todo está perdido, no todo ya se fue al caño, quiero seguir metido en el fútbol, es mi vida, es mi pasión, a lo mejor ya no voy a ser jugador, pero a lo mejor puedo trabajar en algún medio de comunicación, puedo trabajar en alguna empresa, puedo hacer muchas cosas. Y de pronto te salió como un rollo de venir acá, ¿no? Eso fue un poquito después, entonces empiezo yo a hacer entrevistas, con gente que conocía, mi primera entrevista es con Jared Borghetti, que era mi compañero ahí en la Johan Cruyff, y mi segunda o tercera entrevista fue con Cuauhtémoc Blanco, con una camarita muy chafita, pero en el cuarto de hotel, le digo, ahí está tu canal, ¿no? Ahí está en mi canal, hace 10, 12 años de esa entrevista, entonces tú le empezabas a dar likes, entonces tú empezabas a... Entonces de repente yo subía una entrevista a YouTube, y tenía 10 mil visitas. Es que en ese tiempo, en ese tiempo, cuando la gente... Ajá, la plataforma le daba mucho, mucha vista a un video que alguien al que tú estabas suscrito le había dado like, entonces mis suscriptores veían los likes que yo daba, y tú te daba like y sí agarraba, ¿no? Sí, entonces ahí, aquí es otro punto de mi vida, que es otro capítulo, que tú tienes una participación muy grande, influiste muchísimo por esas cosas, porque tú, yo estaba empezando a hacer mis entrevistas, y tú me dijiste, güey, eso está bien chido, eso está bien chido, ¿por qué no abres tu canal, o te voy a presentar con una productora, que la chingada... Que no nos van a robar... No, y digo, para mí fue un aprendizaje, fue un aprendizaje en esos años, porque, digo, estábamos chavos y lo que sea, y digo, tú tuviste tus rollos, y también yo tuve mis rollos, entonces tú me dijiste, güey, pues abre tu canal de fútbol, te apoyamos, te apoyo con la chingada, entonces es cuando nace ese proyecto en YouTube llamado Rock and Gold TV. Claro, 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 en YouTube lo pueden encontrar todavía, que eran pues... Nada, que ni lo busquen, porque esos videos... Para que vean el antes y el después, nada, pero sí, era como el resumen deportivo, era como noticias, eran los primeros canales de eso, no sé. ¿Por qué primero? Sí, yo creo que si no nos hubieran transado y se hubiera hecho como mejor, pero, güey, al final de cuentas, fue antes de todo lo que existe hoy en día, güey. ¿Te acuerdas que nos peleábamos, o sea, nos peleábamos en visitas, nos peleábamos como yo, parte del equipo, contra los de... ¿Cómo se llamaba? El canal este que es grande de Estados Unidos, ¿Gol? No. ¿Se llamaba Gol? ¿O cómo se llama el canal este que es grande? Kik TV. ¿Kik TV? ¿Te acuerdas que en ese...? Era Kik TV. En ese tiempo era Kik TV y... Y aquí en Inglaterra había un canal que se llamaba Copa 90. Ándale, güey. Entonces, éramos los canales de fútbol en la plataforma. Güey, qué cabrón. O sea, era Rock and Gold, Kik TV y... Copa 90. Copa 90, güey, ¿no? Bueno, entonces, esos son como mis primeros inicios, fueron mis primeros experimentos, fue un aprendizaje, este, en mi experiencia, en lo que hoy en día hago, que ya platicaremos después, en agarrar una cámara, en entrevistar, en editar, en agarrar un micrófono, en mandar mails para que te acrediten a eventos, en mandar... Andar jalando gente para hacer entrevistas, en generar contenido. Eso en México. Eso en México. Entonces, en el 2012 ya, son los olímpicos aquí en Londres. Entonces, yo era el canal, esto lo voy a decir, a lo mejor nunca te lo había dicho, son los olímpicos de Londres y tú vienes a trabajar con algunas empresas y vienes a hacer contenidos en los Juegos Olímpicos, hacer lo que tú hacías con Whatever Tomorrow, pero yo era el que hacía cosas como de deportes, ¿sabes? Y yo me quedé una... Y yo no fui a ese viaje, no me tomaron en cuenta, no vine, y yo me quedé con una enchilada, muy dentro de mí, porque no vine. Porque mi sueño era venir a Inglaterra, además, venir a Inglaterra, venir a Londres, venir a, obviamente, a los Juegos Olímpicos, imagínate. Entonces, yo me quedé con una... Me ardí, estuve muy ardido, me quedé con unas ganas de, puta madre, ¿por qué mierda no estoy ahí? ¿Sabes? Yo tenía ya esa espinita. Porque el Cristian sí fue. Bueno. Mira, todos dijimos eso, no te preocupes. Pero no, digo, ese no fue un... No puedo contigo, ni con las... Sino conmigo mismo. Yo tuve una enchilada del ¿por qué no vine a sus Juegos Olímpicos? Ok. Y en esos meses, en ese verano, yo ya estaba muy enrachado en hacer mis vlogs, en hacer mis entrevistas, en ese entonces. Ok. Entrevistaba gente de las cadenas de televisión, de ESPN, de Fox, tenía Luis Omar Tapia, Rafa Puente, muchísimo, Joaquín Beltrán, Carlos Albert. Y todo así, de estar contactando, y contactando, y contactando, y contactando, me empecé a hacer una baraja de conocer muchísima gente. Entonces era el primero que empezaba a hacer estas cosas. Estos pinches podcasts, ya los hacía, digo, tu hermano los hacía en cuanto a cine, ya los hacía, pero yo estaba haciendo mis pupilos. Oye, pregunta de mamada. Conociste a mucha gente, ¿no? Una baraja de posibilidades. Si tú, ojo, si tú de pronto seguías entrenando, hubieras seguido como entrenando, chido, con esos contactos, ¿hubieras podido otra vez jugar, güey? Sí, y estuve muy cerca de volver a jugar. ¿Y? De regresar a jugar a México, pero aquí vinimos a este capítulo en el que yo me vengo a Inglaterra. Ok. Me vengo a vivir a Inglaterra. ¿Y a qué viniste, güey? O sea, de entrada. Porque ya tenías estas barajas de contactos y toda esta gente que conocí en el medio, yo me vine a Inglaterra y ahora mi sueño era tener un trabajo como el de Alberto Lati. Ok. Por decir un nombre. Me encantaba, me encantaba ser un reportero y me encantaba viajar. Y me encantaba viajar. Entonces yo dije, y que ahora ya tengo mi canal de YouTube, entonces, y digo, que no era mi canal de YouTube, pero digo, hacía cosas en YouTube. Este, y dije, bueno, ahora lo que tengo que hacer es aprender a hablar inglés. No sabía inglés. Lo básiquísimo. Sabía muy lo básico, entonces, pero tenía que aprender inglés. Ajá. Ese era mi primer objetivo. El primer objetivo de venir a Inglaterra era aprender inglés. ¿Viniste a Londres justo? No, vine a Liverpool. Ah, Liverpool. Estuve dos años en Liverpool. Ajá. Entonces, en octubre del 2012 he decidido a la chingada juntar mis ahorros y venirme a Inglaterra. Me acuerdo, güey, vendiste tu batería. Vendí, vendí todo. Porque tenía guitarras, tenía los tenis de foot, todo, no sé si alguna vez me dijiste que me vendías alguna playera de foot, tenías un chingo. Quizás sí, quizás sí, porque tenía que juntar lo más que podía. Claro, te quedaste con las que te gustaban más y otras de güey. Sí. ¿Y cuánto juntaste nada más como para saber? Creo que junté como 20 mil pesos más el boleto de avión. O sea, junté como unos 35 mil pesos. Ok. De todas las cosas que pude vender. Mi papá me ayudó a pagar una escuela de inglés de tres meses en Liverpool. Entonces, él me invita a, me contacta a vivir con un amigo de aquí en Inglaterra. Ok. Entonces, ya, la chingada. Octubre del 2012 me vengo a Inglaterra. Yo venía feliz, güey, puta madre, me voy a venir a Inglaterra. Mi sueño de toda la vida porque mi sueño era jugar en la Premier League. Ese era mi máximo sueño. Jugar en el Liverpool o en el Arsenal o en el Manchester United. Ese era mi sueño máximo. Y que te dice Joaquín del Olmo, no puedes venir a Liverpool. Nada de verdad. Entonces, pues ya, chingue su madre. Me vine a Inglaterra con mi, con mi dinerito, con mis... Con lo que tenías ahorrado, con lo que tenía ahorrado. Ajá. Y este... Y era tu sueño, pero... Y ya, entonces, venía por seis meses. Venía por seis meses. Acabó mi escuela de tres meses. Pero este amigo de mi papá con el que vivía, el inglés, me dice, oye, ven, te trae tus zapatos de fútbol porque te voy a llevar a jugar fútbol. Y yo dije, bueno, a lo mejor me voy a llevar al parque a hacer amigos, a echar la cascara. Y dije, bueno, me los llevo para hacer amigos, ¿no? Y ahí patear la pelota. A mí ya no me gustaba jugar, no me gustaba jugar. Entonces, un día me lleva a un equipo semiprofesional, güey. Yo dije, no mames, eso está chingoncísimo. Ajá. Y pues ahí empiezo a entrenar, empiezo a jugar, me registran, porque como es profesional, no me pagaban así como tal, pero era un equipo que estaba en la pirámide del fútbol profesional en Inglaterra. Y guau, estaba viviendo mi sueño. El equipo se llama Southport Trinity. De alguna manera. De alguna manera, para contarte en la pirámide, era como estar en la novena división del fútbol de Inglaterra. O sea, si ganabas, si eras campeón, podías subir, subir, subir. Y si llegabas a la... ¿Jugaste FA o no? No, no, no. Si llegabas a la quinta, cuarta división, podías jugar la FA Cup, pero no, nosotros estábamos muy abajo y además estábamos muy abajo en la tabla. Entonces, pues empiezo a jugar, güey. Empiezo a jugar otra vez aquí en Inglaterra y empiezo a entrenar y empiezo a agarrar ritmo. Entonces, con lo feliz que yo estaba de vivir en Inglaterra, de jugar acá y estaba jugando ya otra vez a un buen nivel, empiezo a jugar partidos. Yo me vuelvo loco. Y digo, puta madre, es que tengo... Si tengo piernas, güey. Tengo 22 años, 23 años, todavía estoy en forma. Y dije, puta madre, todavía estoy muy bien. Este, empiezo a contactar a algunos representantes en México. Ah, ok. En México, empiezo a contactar a unos y ya... Y me hacen notas, aparte, gente, amigos de la prensa en Fox y en Gol.com y creo que hasta en TV Azteca, no me acuerdo. Me entrevistan, diciendo, en esos años el chicharito jugaba en el Manchester United, entonces empiezan a sacar notas, otro mexicano en el fútbol de Inglaterra. Puro humo, cabrón. Y este... Ajá. Y hablo con representantes y les digo, oye, pues estoy jugando aquí, estoy muy bien, consígueme un equipo en México. Neta, todavía estoy bien. Y ya un amigo me dice, no, sí, mira, te podemos conseguir en los Tiburones Rojos de Veracruz o en... Tú eras la malaria, güey, tú tienes que seguir hace equipos, güey. Sí. En los Tiburones Rojos o en... O en Lobos Buap. No, en otro que no me acuerdo el nombre. Ajá. No me acuerdo. Unos equipos así, en la Liga de Ascenso también. Exóticos. Sí, de esos exóticos. Y ya estuve a punto de regresarme a México a jugar otra vez. Ok. Pero era otra vez a picar piedra, a hacerme una prueba, a ser ahí en la pretemporada. Claro, que a lo mejor seas muy bueno, pero que el técnico quiera meter al joven de la ciudad, güey, o sea, que al final esas cosas no las vas a controlar jamás, güey, ¿no? Sí. Entonces yo una vez, ya estando yo aquí en Londres, ya estando aquí ya después de que he hablado con estas personas, yo dentro de mí mismo dije, no mames, cabrón, o sea, y yo para eso yo ya estaba haciendo mis videos también de fútbol, hacía mis vlogs, hacía mis videos de color, entrevistaba gente aquí en los estados en Inglaterra, en la Premier League, o sea, yo pagaba mi boleto porque tuve un trabajo que fue de albañil, esto es otra otra historia bonita, el equipo me da, mi entrenador del fútbol de aquí me da trabajo de albañil, me mete en su constructora para trabajar, donde estuve de albañil, güey, entonces, pues ahí estuve rifándome, fue una, te puedo contar miles de historias, pero ¿qué hacías? o sea, nada más como pasar albañil, albañil, o sea, mezclaba, mezclaba, quitaba los techos, quitaba las ventanas, ponía ladrillos, me metía a limpiar alcantarillas, limpiaba ventanas, lo que se hace en una obra, lo que se hace en una construcción, lo que tienes que, y ahí ganabas, ¿cuánto ganabas? me pagaban 200 libras a la semana, pero me lo pagaban en cash, o sea, ¿como 5 mil pesos? sí, un poquito, sí, como 5 mil pesos, 5 mil pesos a la semana, a la semana, te ganabas más o menos como unos 20, 25 mil pesos, ¿no? sí, entonces, fíjate, ganaba 200 libras a la semana, pero si el Liverpool jugaba contra el Everton, me gastaba 100 en el boleto, claro, porque era mi pasión, quería estar ahí en el estadio, quería estar ahí, entonces, este, pues eso fue mi pasión, ya sea mis videos, ya sea mis colores, ¿pero te acreditabas para entrar a los estadios? no, 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 solamente pagaba, en esa época nada más le hacías a la mamada de ir como fan, o sea, ibas como fanático a hacerlo, ¿no? entonces, hacía mis videos, entonces yo me puse a pensar por dentro de mí, a ver cabrón, ¿realmente quieres ir a otra vez al pinche fútbol mexicano a picar piedra y a los pinches tiburones rojos o a la chingada o a los jaguares de Chiapas, cuando estás aquí ya en Inglaterra, estás en la Premier League, estás ya de cerca de las acciones, dije, no, no, no mames, mejor me quedo, mejor me quedo y así, ya decidí mandar al fútbol de México a la chingada, ¿ahí fue el punto donde dijiste ya no voy a ser futbolista? Sí. Jamás. No, porque, sí, sí, porque ya, ya, por lo menos en México no, claro, pero aquí un día me puse a pensar y me dije, a ver, ¿qué es más fácil? Que llegues a jugar en la Premier League cuando estás en la novena edición o que llegues a trabajar en la prensa o en alguna empresa de medios de comunicación aquí en Inglaterra. Claro. Y dije, no. Hablando español, aparte, porque ese es un plus. Un plus, güey, sí. Y dije, no, pues mejor, no, pues ya no voy a ser jugador, pero voy a hacer mis videos y voy a hacer una carrera de reportero, pues. Claro. Y así, entonces, llega la final de la Champions del 2013, el Dortmund contra el Bayern Munich aquí en Wembley y yo estaba en Liverpool y ya tenía ahorrado 700 libras de trabajar de albañil. Ok. Y me vine a Londres a la final de la Champions, consigo un boleto allá afuera del estadio, pago 300. Tenía 700 libras ya. Yo solamente, ya mi dinero en México ya se había acabado, ya tenía 700 libras yo en cash, en efectivo. Vengo a Londres, me pago mi boleto de 300 libras, entonces me quedan 400. pero me compro mis souvenirs, mi bufana, mi pendejadita, me gasté 100. Entonces al final del día me quedo con 300. Tenía 300 libras en mis bolsillos. Para regresar, para comer, para pagar la renta que no era mucho, pero cumplí un sueño de años. Estar en una final de Champions League con mi esfuerzo de albañil, con mi trabajo, con mi dinero. Hice mi blog, mi blog de YouTube, que los de Kick TV me escriben y me dijeron, bueno mames, eso está muy chingón. Y también fue, o sea también, así como el día de la Johan Kroos que se te fue a la cabeza de pensar muchas cosas, también se pasó algo así con la final de la Champions League. ¿Esto es lo que quiero hacer? Sí, este es mi sueño. Este es mi sueño. Mi sueño es estar en el fútbol de Europa, mi sueño es estar en los estadios de Inglaterra, mi sueño es hacer mis videos de color, mis entrevistas, eso es mi vida, esa es mi pasión. Dije, wow, es que chingón. Comunicar esto que en un lugar donde nadie puede estar ni llegar, bueno sí, pero muy pocas personas. soy mi propio jefe, yo lo edité como yo quería, hice lo que yo quería, entonces dije, ok, ahora mi siguiente meta va a ser ir al Mundial de Brasil 2014. Ok. Entonces hice la misma fórmula, trabajé, trabajé. Chingarle de albañil, chingarle de lo que hubiera. Ahorrar, ahorrar, ahorrar y irme con mis propias cámaras, con mis propios recursos al Mundial de Brasil 2014. Ok. Y así fue. Y así has estado todos los Mundiales ya desde entonces, ¿no? Sí. Entonces, pero digo, ya he tenido otros trabajos, ahora ya trabajamos en, ahora ya trabajamos en el fútbol, en los medios, pero entonces en ese Mundial de Brasil me fui dos meses me fui dos meses a cubrir el Mundial y me voy a Argentina, este, viajo y digo, bueno mames, esto que está chingón. Ahora ya, ahora ya, pues quería ya vivir de esto, ¿no? Ya no quería estar de albañil, ¿no? Entonces empiezo a contactar a los de Kik TV, a los de Copa 90 para que yo, si podía trabajar con ellos, este, conozco gente de la BBC, entonces estuve muy movido. Entonces, me acredito con mi canal de YouTube de Rock and Goal a una, a una, a un evento que se llama Soccer X, que es una convención de fútbol global muy grande donde va gente de todo, pesada, gente pesada de todos los medios, de todos los ámbitos, de toda la industria del fútbol y ahí es donde conozco a una persona que me cambia la vida que es la primera persona que me da la oportunidad para trabajar en la Premier League con una acreditación. Ok. Que hoy en día sigo estando con ellos, es una agencia que se llama Haters, que tiene 65 años en los medios de comunicación en el deporte. Ajá. Entonces, conozco a la cabeza, conozco al director, lo entrevisto con una GoPro, le hago una entrevista porque yo lo veo y él hacía todas las entrevistas uno a uno con todos los grandes, con Bobby Charlton, con Michael Owen, con Luis Saja, con Gianfranco Sola, con Ryan Giggs, él hacía las entrevistas exclusivas y dije, ¿este señor quién es? Es algo. Entonces voy, lo entrevisto, y nos hacemos amigos, le enseño mis videos de YouTube, le gustan, todo lo hacía en español, es un inglés, le enseño todo mi trabajo, pero yo no podía tener un trabajo legal. Claro. Porque yo tenía una visa de turista aquí. Tú seguías conociendo nada más según el gobierno. legalmente no podía trabajar, pero trabajaba de albañil y jugaba a fútbol y me pagaban en efectivo. Pero pues cada seis meses tenías que estar saliendo del país, aquí de Inglaterra, entonces eso me ayudaba a viajar, a salir de Inglaterra, a conocer, a hacer mis videos de color, entonces así fue como fui aprendiendo. Entonces esta persona no me podía dar un trabajo oficial. entonces eso es cuando yo ya dejo Liverpool, me vengo a Londres a buscar más oportunidades porque aquí en Londres pues hay más cosas, es la capital, hay más empresas, hay todo, entonces vengo a Londres, me muevo a Londres y esta persona me acredita, me saca mi acreditación de Premier League con mi nombre que yo trabajaba en esa empresa y yo dije no mames, te cagaste con eso, ¿no? Sí, yo dije no mames, es que esto es como tener, es mejor que tener una visa. Porque, porque aparte, este, hay mucha gente que me ha dicho, no tú, pero que me ha dicho de güey, para un juego, no sé qué, entonces sale a la plática de ah, pues que te, que te acrediten, no mames, para que te acrediten en Premier League es un pedo, ¿cierto? Sí, o sea, en Liga MX tú vas con tu pinche canal de, ¿cómo se llama? de, de, no sé, que te escuchan 10 personas o que ni siquiera existe, güey, y te acreditas, ¿no? No, aquí, sí, aquí tienes que tener como cierto récord en los medios, y digo, esta empresa pues tiene muchos, muchos años, está muy establecida, claro, y pues ellos simplemente mandan mi nombre, oye, y aquí, y aquí, y aquí conocías gente, o sea, ya tenías amigos bien y todo, o no tenías nada, o sea, en tu estadía hiciste compas? En, en Liverpool hice muchísima gente, conocí muchísima gente, ok, pero así de poquito de la nada, yo conocía la, con el amigo de mi papá con el que vine a vivir y ya, claro, hasta ahí, ajá, de lo demás, en el equipo de fútbol y ya, en el equipo de fútbol, ahí me fui abriendo las puertas, ok, y el inglés ya chingón, ¿no? Supongo, sí, ya me defendía, ya obviamente, ya después, yo cuando vine aquí la primera vez, dije, yo no quiero hablar con nadie que hable español, con nadie, no quiero ningún, racista, sí, no quiero ningún argentino, ningún español, no quiero hablar español para nada, yo vengo a hablar inglés, vengo a aprender inglés, Rodrigo, Rodrigo Lara odia a los latinos, para que sepan, casi, casi, ajá, solamente quiero estar con los locales, y en un punto, cuando jugaba fútbol, pues estaba metidísimo, ya con los locales, estaba con la crema en nata, con la plebe de Inglaterra, con los albañiles, y con los, con los, con los futbolistas, con los obreros, ¿cómo hacen el cámara, cámara, pásala? No, pues sí. ¿Cómo dicen ellos? ¿Tiene alguna así o no? ¿Tiene algún ruido así como de, viene, viene, échale la bola, güey? No, sí, también se dicen muchas groserías, dicen muchas groserías cuando estás, o sea, pero por ejemplo, alguna, cuando estás jugando fútbol, no, no de que, dime una grosería, pero o sea, ¿qué cosas podrían decir? ¿Qué podría decir alguien, barrio güey? Eso güey, como alguien más barriazón, pues un albañil de acá, ¿no? Sí, no digo, te puedo decir algunas groserías. O de que pásalo, hace esto, o hazlo otro, no sé. Este, por ejemplo, una grosería que, es un insulto normal, pero que se dice mucho en el fútbol, es cuando te dicen, dickhead. Digghead. Digghead, que es como cabeza de pene. Claro. Para la traducción que hace de pene, entonces, eso se usa mucho. ¿Y qué? O sea, la pasas mal, dickhead. Ajá, you fucking dickhead. Dicen así. Pero, o sea, ¿cómo hablan como? Ahí en Liverpool, la gente, la gente de Liverpool tiene un acento muy peculiar. Ok. Muy, muy peculiar. Ellos, este, hablan diferente a, mucha gente a mí me decía en México, ¿ya hablas el inglés británico? ¿Ya hablas el inglés de la reina? Y, y, yo les digo, vivo en Liverpool, y la gente de aquí habla totalmente diferente. Habla como, como si te dijera así. Ah, son norteños. Ok, Están considerados como, como norteños. Entonces ellos, los scousers, la gente de Liverpool, pues tiene, que dicen, hello. Zappen in lad, ellos, ellos dicen, zappen in lad, eso significa, what's up, my friend. madre, wey. What's up, my friend. Entonces cuando dicen, zappen in lad, ellos lo están abreviando, cortando. Zapp de what's up. Ajá, así de, o sea, en inglés sería, what's up, mate, o what's up, my friend. Ok. Pero en Liverpool te dicen, zappen in lad, zappen in. Verga. Sí. Sí, y tú, las primeras veces te ibas a la chingada, ¿no? Desde la cabeza de güey, qué chingada estás diciendo, ¿no? Sí, escuchaba todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando la gente en Liverpool te saluda, te dicen, alright, mate, alright, mate. O sea, ahí te están diciendo como, pinche inglés más. Es como, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ajá, Pero te están diciendo, alright, mate. Entonces, muchas cosas. El Liverpool, el inglés de Liverpool, la gente de ahí, son muy amables, son muy hospitalarios, pero sí hablan muy chistoso, hablan muy diferente. Bajita la mano, pues sí, güey, o sea, es el sueño inglés, que es entre comillas, porque, a ver, tú estando en México, yo estando en México, y todos estando en México, no nos imaginamos como de, ay, me voy a ir a Inglaterra, porque aparte de que es muy difícil, ¿no? Es caro. Para los mexicanos. Y como que, creo que tenemos toda esta imagen de que realmente es muy difícil, y sí, sí es muy difícil, ¿cierto? Yo nunca lo he visto difícil, porque yo desde que llegué aquí venía con muchos huevos. Ok. Venía con muchos huevos y venía con mucha determinación de vivir la aventura. Ok. De ir para adelante. Y en esos huevos se te fueron abriendo las puertas, ¿no? Una mejor que otra. Pero, ahora volviendo a lo que te estoy diciendo del sueño inglés, creo que... Sí, porque, o sea, yo te entiendo, o sea, el venir, o sea, mucha gente vio la película de Gol. Ajá, sí, sí, sí. Con Kun Obecker. Sí, sí, sí. Y, pues ven ese, padrísimo, no ven el sueño de venir y jugar en el Newcastle, y jugar en los estados de Inglaterra, sobre todo, o sea, como te digo, te voy a transmitir lo que era mi sueño, era venir y jugar en los estados de Inglaterra, en Anfield, en Old Trafford, en Woodison Park, en la Premier League, que tiene un color, un sabor, un nivel pasado de Berger, o sea, el fútbol inglés, yo crecí con este Manchester United, de Beckham, de los Neville, de Paul Scholes, del Arsenal, del Thierry Henry, o sea, esa era, con esa Premier League yo crecí, entonces yo estaba enamorado, me encantaba de Beckham, entonces yo estaba obsesionado con estar ahí. Ok. Entonces, pues vine a yo a cumplir mi sueño, yo dije, vine a cumplir mi sueño, y por lo menos hacía los tours en los estadios, y hacía mis videos, este, y yo decía, puta madre, esto es, me sentía como en Disneylandia. Pues yo creo que cualquier, es que, es que, fíjate, yo creo que cualquiera, y creo que este podcast, video, o como lo estén viendo o escuchando, le puede ayudar mucho a la gente a abrir su mente, o sea, muchos latinos, ¿no? o gente que habla español, y en especial pues mexicanos, que es el 90% de las personas que van a escuchar esto, que, que, neta, está muy cabrón, un día, propónganse, el, ir a hacer algo, algún otro país, referente al fútbol, porque ahorita hay canales, de color y de fútbol, chingos, ¿no? Y gente que habla de fútbol, dice, bueno, un día propónganse ir al pinche partido del Ajax, güey, ¿no? o un partido así de, de esos, porque neta, te abre una, una motivación, ¿sí? Una motivación, un, una oportunidad, un todo, eh, que, que antes no tienes, y que estando allá en México ni te imaginas, ¿cierto? O sea, no te imaginas el ambiente, güey, no te imaginas la previa, la post, cómo hablan de fútbol acá, de, es una locura, y para mí sí es como un sueño inglés, por así decirlo, para la gente que nos dedicamos al fútbol, o que nos gusta el fútbol, o que queremos hacer algo referente al fútbol, es, este es, pues aquí se inventó el fútbol, güey, exactamente, o sea, ni en Brasil yo creo, güey, ni en Brasil, güey, no, Inglaterra es la madre del fútbol, aquí se inventaron las reglas, aquí se inventaron los primeros equipos, se construyeron los primeros estadios, la FA es la, la FA Cup es la competición más antigua, organizada, en, en, en nivel de clubes, yo fui a la final, güey, yo fui a la final, ahí tomando tus selfies, con, con los de Liverpool, con el pinche Firmino, no, entonces, todas esas cosas, pues yo tenía esa obsesión, de venir y, y vivir en el fútbol inglés, entonces, mi sueño era vivir del fútbol inglés, una vez, aquí vamos si quieres, pasamos al otro capítulo, que empieza a ser este, mi, mi camino para ser periodista, y, te dan tu acreditación, ahí nos quedamos, te dan tu acreditación, y tú dices, a la verga, esto es una visa, güey, mejor que una visa, güey, sí, porque era mi acceso a los, a los partidos, mi acceso a los estadios, a no gastar, a no gastar, porque, me iba a regresar un poquito, una vez, fui a un Liverpool contra Real Madrid, en Anfield, y pagué como 200 libras, y mi lugar estaba, tenía el techo aquí, sí, no veía nada, no veía nada, ahí en el estadio de Anfield, en la tribuna de Anfield Road, pagué 200 libras y no veían ni madres, y dije, puta madre, ya estoy cansado de gastar tanto dinero, en partidos de fútbol, ahora necesito estar allá, necesito estar en el palco de prensa, mínimo, necesito estar en el palco de prensa, ese era mi sueño, estar en el palco de prensa, bueno, años después, la vida me llevó, a conocer a esta persona, que me acredita, que me acredita, que me mete a la industria, entonces, cuando yo vivía aquí, mis primeros años en Londres, pues tenía que trabajar para pagar renta, tenía que trabajar para comer, tenía que trabajar para pagar el metro, que es muy caro, entonces tenía que trabajar en, trabajaba en bares, trabajaba en pubs, entonces, pues yo mis primeros años de vivir aquí en Londres, pues tenía que comer, tenía que pagar renta, pagar el metro, tenía que sobrevivir, entonces tenía que tener otro trabajo, entonces mi trabajo fue trabajar en pubs, trabajé en bares, viviendo cerveza, sí, trabajé en bares muchos años, casi no toman acá, ¿verdad? ya te has dado cuenta, les gusta tomar, increíble, a ver, siempre que, por ejemplo, en Rusia, la verdad, en Rusia, tomando con los rusos, los más borrachos son los ingleses, espérate, con los rusos, los mexicanos, ya, la neta, los mexicanos, sí tomaban más, que los rusos, güey, o sea, sí les ganaban, más que los mexicanos, no, pero no, a eso voy, a lo que voy es que, vengo acá, no saben la cantidad de cerveza, todo el día, también en, o sea, no se compara, pero también ahora que fui a Bélgica, güey, pinches, 10 de la mañana, todos con sus chelas, güey, sí, no sé, pero no, no pedos, no pedos, que obviamente puede haber gente peda, pero de que sí, güey, tal cosa, güey, es impresionante, en los estadios así, la cerveza por todos lados, o sea, la gente va con su cerveza de, ah, esta es una pint, para decir, este es un vaso de cerveza, la medida, la medida oficial, y la gente va así, tirando la cerveza, así de, sí, pues tal cosa, y se la toma, y jarra, o sea, neta, son más pedotes que los mexicanos, 100%, güey, 100%, güey, está muy cabrón, ¿no? Sí, son muy borrachos, y de hecho, de hecho, espérate, perdón, de hecho, en el metro, hay anuncios, de que, güey, ten cuidado cuando bebes, y vienes al metro, o sea, ese grado de que, sí, porque mucha gente se cae, a las vías del tren, está cabrón, está muy cabrón, ese rollo, y la gente aquí toma en la calle, toma en el metro, y es un desmare, claro, claro, y le decía, le decía a Fer, güey, aquí, a mi novia, le decía, güey, aquí hay todo lo que me gusta, fútbol, chupar temprano, apuestas, que también les mama apostar, güey, eso es algo que yo aprendí aquí, dije, eso en México no existía, hace unos años, pero aquí todo el mundo, le mete dinero al fútbol, dicen, no sé si tú te sepas la historia, que el papá de Foden apostó, que su hijo iba a ser futbolista, ¿sí sabías esa? En los bares, en los pubs, puedes apostar tú ahí, y ellos ponen el momio que quieren, entonces, él apostó, que iba a debutar en Premier League, antes de cierta edad, y ganó la apuesta, el papá de Foden, es una pinche locura, y todo alrededor del fútbol, todo el mundo apuesta, todo el mundo está ahí, hasta los mismos periodistas, en el círculo, todo el mundo siempre está ahí, de oye, le metí, siempre te dicen, no, le metí 10 libras, oh, necesito que este equipo meta dos goles, para que tenga todos mis resultados, y para mí siempre eso, ha sido rarísimo, claro, claro, porque eso no existía en México, ahora ya lo existe, ahora ya va entrando, y apenas duro, porque lo que aquí, te digo, que en un pinche bar, vayas y puedas apostar, sin que sea una casa de apuestas, está cabrón, o sea, ellos ponen sus momios, está increíble, pero bueno, regresando al pop, regresando a que estabas ahí pobeando, bueno, pues tenía mi trabajo de albañil en Liverpool, ahora trabajo en los bares en Londres, pero ahora ya trabajo en el fútbol, entonces en la semana, trabajaba en los bares, pero los fines de semana, trabajaba en los estadios, ya, por las noches, era barista, y por los días, periodista, exactamente, tal cual, tal cual, y bueno, empezaste a ir a estos partidos, y ya tenías uno a uno con, güey, jugadores perros, ¿no o no? No tanto así, unos meses después, porque no siempre tienes esos accesos, depende, depende de la competición, depende del partido, normalmente, es más como, llegas a la rueda de prensa, pero, como yo sabía grabar, y como sabía editar, y como tenía mi propio equipo, mis micrófonos, tenía mi propio equipo de producción, pues eso les gustaba, ok, les gustaba la empresa, que sabía yo hacer las cosas, este, y así, entonces mi primer partido, creo que al que me mandaron, fue a un West Brom, contra Crystal Palace, ok, o sea, un partido pequeño, no me iban a mandar a un partido grande, y así, poco a poco, una vez voy con mi jefe, ya semanas después, a un Chelsea Newcastle, en Stanford Bridge, y yo estaba en el palco de prensa, y es que el palco de prensa, en Stanford Bridge, pues estás ahí atrasito de las bancas, de los jugadores, y entonces, yo, se me salen las lágrimas, estaba súper emocionado, de decir, no manches, que ya estoy aquí en la prensa, estoy en el palco de prensa, estoy cumpliendo otros sueños, ya no puede ser, pero yo creo que, que ni sueño, no wey, o sea, ni siquiera te imaginabas, tan, tan cabrón, o sea, no de que no fueras a llegar, sino de que, cuando llegaste, no estabas, tan involucrado en eso, y, y llegaste más allá de un sueño, no, de alguna manera, sí, todo, todo así, como por etapas, primero quería esto, y, como que, lo conseguí, y después quería otra cosa, y así, entonces, fui aprendiendo poco a poco, iba aprendiendo más y más y más de la industria, los años de experiencia, porque mucha gente dice, ah, pues este wey ya está ahí, porque sí, pero no, o sea, todos son etapas, todos son, a mí me ha tocado vivir así, a mucha gente, a lo mejor, le es más fácil que a otros, pero yo, pues he tenido que rifar y picar piedra, yo solo como mexicano, aquí en Inglaterra, que casi no hay mexicanos, también, no hay nadie, o sea, hoy por hoy, te puedo decir que soy el único periodista mexicano, hay uno que otro brasileño, uno que otro colombiano, pero mexicano, soy el único, y llevo 10 años, de conocer la industria, entonces, hay otros mexicanos, pero en otros países de Europa, pero aquí en Inglaterra, soy el único, entonces, pues así, me fue llevando la vida, empecé a cubrir más eventos, más partidos, me voy al mundial de Rusia, ya con esta empresa, no con acreditación, pero ya voy al mundial de Rusia, de trabajo, este, hacer colores, hacer lo que yo ya sabía hacer, pero ya ahora, ya, ya, pagado. ¿Y en qué momento empiezas con el uno a uno? O, no uno a uno, pero sí que puedas estar en la zona mixta, o que pase, y oye, este, Sala, ¿te gusta el fútbol? Sí, por ejemplo, cuando me tocan ir a partidos de FA Cup, porque en la Premier League, este, son ciertas empresas, las que pueden tenerlos uno a uno, pero cuando juego en la FA Cup, dale, pero cuando estamos, cuando me toca cubrir partidos de FA Cup, ahí los accesos son diferentes. Más fáciles. Más fáciles, y también cuando hay Champions League. Ok. Los competencias de UEFA, sí. No mames, es que es más, como prensa. ¿Es más fácil entrar de prensa a una Champions que a la Premier? Sí. ¡Wow! Sí, sí, sí. Ok. Porque digamos que la UEFA, quiere, este, la UEFA quiere, que se vea más, la Champions League. La quiere promover más. Quiere más, quiere más medios, quiere más, sí. Pero la Premier League, está más controlada, para las, la empresa que tienen los derechos. Ok. Están un poco más cerrados. Ok, ok, ok. Y, y bueno, entonces, eh, ¿cuál fue tu primer de, oye, cómo te, sí, la verdad que sí, este, así, aquí en Inglaterra, bueno, en ese evento de Soccer X, que te, que te conté, donde grabé mi, la entrevista con mi GoPro, en ese día, yo tuve un, un mano a mano, con Michael Owen. Madres. Con Michael Owen. Y te pasó, ¿no? Con Luis Saga. Ah, el mano a mano así. Sí, no, así, con Michael Owen, Carlos Alberto, capitán leyenda de Brasil, en el Mundial de México 70. ¿Y no hiciste como de, no, 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 ¿no te cagaste? No, porque ya había tenido yo experiencia, de hacer mis entrevistas en Rock and Goal. No, bueno, cabrón, pero es diferente entrevistar a, a ver, Borgetti está cabrón, pero era tu compa de, de clase. Ah, Michael Owen en otro idioma, en corto, no mames, está más difícil. Bueno, no es tan sencillo, pues. Pues no es que me haya dado miedo, sino al, al contrario, me, me entraba el entusiasmo, y dije, ok, vamos, vamos a hacer la entrevista. Bueno, entonces en ese evento, pues entrevisté a estas personalidades, este, pero ya te vas dando, vas aprendiendo, este, y vas agarrando callo, vas agarrando colmillo, ok, y Michael Owen te dio la entrevista, ¿quién es uno de los güeyes más verga, que, o, o que para ti haya sido, no mames, que le, acá, le pregunté cosas? Es que ya he tenido tantos, la verdad, he tenido muchísimos. No seas payaso, aparte del whatever tomorrow, güey. Así que tú digas, mira, te voy a, o sea, mi ídolo más grande, en el fútbol, ha sido Carles Puyol. Ok, yo, el Picas Becerril. El Picas Becerril, pero del Barça. Claro, claro, claro. El Carles Puyol, esa entrevista para mí fue muy especial, porque fue muy memorable. Ok. Esa sí te puede decir que esa ha sido mi top. Ok. Pero por decirte, pues he tenido la oportunidad de entrevistar a Del Piero, Rivaldo, Roberto Carlos, este, Patrick Vieira. Sí, es cierto que Roberto Carlos es dificilón. No. No, no te tocó. Conmigo muy bien. Ok, ok, ok. Porque fue en un evento, ¿no? Fue en un evento de leyendas. Entre defensas, así se habla, De leyendas, sí. Este, últimamente, pues he tenido la oportunidad de trabajar con TNT en México. Y ahorita, y bueno, entraste a TNT, güey. Tienen los derechos de transmisión de Champions League, entonces eso ha sido como otro paso, porque esta empresa, es una empresa que no tiene derechos de transmisión, o sea, es un medio de comunicación, tenemos buenos accesos. una agencia de noticias. Donde nosotros hacemos las entrevistas, yo hago la entrevista, y le mandamos nuestro contenido a muchísimos medios de comunicación, muchísimos medios, en todo el mundo. Entonces, y como soy el único que hablo español, pues hago mis entrevistas en español. Que justo, justo es lo que, lo que platicábamos antes de grabar, que, está el plus de que hablas español, y que eres mexicano, que, que no es lo mismo, porque a ver, en España, España está cerca, ¿no? Pero al final de cuentas, el conectar con público mexicano, tampoco es tan fácil, güey, ¿no? Tampoco es como tan fácil, en el caso de TNT, ¿no? Que, que de pronto, ay, vamos con nuestro enviado de España, o español. Ta, eh, a ver, sí lo vamos a ver y todo, pero los mexicanos sí somos especiales, güey, somos especiales, y, y, sí podemos ver argentinos, este, brasileños que hablan español, no, pero, sí está difícil, el tema de, tener mexicanos acá, transmitiendo, eh, entrevistando, eh, pues, trabajando de alguna manera, porque, no solamente es, que se hayan aventurado, para venir para acá, sino que, la estadía, güey, la estadía, el pasaporte, el todo eso, está difícil, conseguir todo eso, ¿cierto? Sí, sí, no, no, no ha sido fácil, pero, y le pasa a los jugadores de fútbol también, ¿no? ¿Y por qué no estás allá? ¿Por qué no juegas, güey? Si tuvieras el pasaporte comunitario, no mames, güey, no tendrías ningún pedo en jugar, ¿sabes? Ese tipo de cosas, Sí, son muchos, son muchos factores, son muchas cosas, pero, pues, todo ha sido parte de, de la aventura, y del aprendizaje, y de, y, y, y de, y de la vida, ¿no? Entonces, pues, muy contento de, de, de seguir involucrado en el fútbol, ajá, y de, y de hacer lo que nos gusta, porque, soy, ahora sí que soy privilegiado de, 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 de vivir de, de mi pasión, ¿no? Y, y no solamente eso, sino que, al final, me comentan por ahí que, que ligaste, ¿no? Que acá conociste a alguien, ¿qué pido con eso? ¿A quién te refieres? ¿A mi mujer? Sí, no, cabrón, no mames, sí, sí, digo, mi mujer es alemana, ¿dónde la conociste aquí? Ella es de Munich, ella, sí, aquí en Londres, yo trabajaba en un pub, ok, trabajaba en un pub, entonces mi compañera de pub, una vez, mi mujer llegó a verla, a mi, a mi compañera, y ahí, nos hicimos amigos, ajá, ajá, y pues ella vino a ver a su amiga, y ya de repente nos hicimos amigos, ¿y ella vivía aquí? ¿o era, o venía de ahí? No, ella vivía aquí, ah, ok, ok, ella vivía aquí, ajá, y ya nos conocimos, ¿y ella de dónde es? De Munich, de Munich, en Alemania, ¿y te casaste? Nos casamos en el 2017, en la Ciudad de México, ok, vino su familia de Alemania, a la Ciudad de México, dijeron un lugar así paradisiaco, ¿no? Y nos casamos nada más, y nada más que en el piso 51, de la Torre Mayor en México, no mames, una boda muy pequeña, diez, diez, diez personas, y listo, y bueno, te casaste ya, y no más como, digo, pa, ya estamos en el chisme, güey, no, pero, que es lo que yo te comentaba la otra vez, y creo que mucha gente en México no sabemos en lo absoluto qué sucede, o sea, te casas, y ya eres alemán, ¿no? O sea, qué, cómo, pero ella sí es mexicana, ¿cierto? No, ¿O no? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ella tampoco es mexicana todavía. Ok. Pues es un, es mucho trámite, es mucho papeleo, ajá, porque ella vive aquí en el Reino Unido, trabaja aquí en el Reino Unido, entonces ella paga impuestos aquí en el Reino Unido, ella es residente del Reino Unido, ella es alemana, pero vive en Inglaterra. A ver, ella nada más como para saber, ella sí tenía mejor su estadía aquí que tú. Sí, claro. Porque ella era residente. Y porque era europea. Claro, claro, porque era europea. Porque antes del Brexit, antes del famoso Brexit, el Reino Unido está, es parte de la, de la Unión Europea, entonces cada país tiene sus reglas. Claro. Pero la Unión Europea también tiene sus reglas que aplican en cada país de la Unión Europea. Ok. Entonces, por ejemplo, en España tienen sus reglas, pero también tienen las reglas de la Unión Europea. Claro, En Italia, en Alemania, tienen sus reglas. Como en el fútbol, que luego sacan reglas por país, pero... Pero tienen las reglas de la Unión Europea. Entonces aquí en el Reino Unido, también tienen sus reglas, pero tenían sus reglas de la Unión Europea. Ok. Entonces podías vivir bajo las reglas de la Unión Europea. Ok. Casarte, trabajar y tener beneficios públicos. Entonces, en una de esas cosas, de todas esas reglas, pues los europeos podían casarse con extranjeros y reclamarlos, reclamar a su familiar, reclamar a su pareja. Entonces, yo como me caso con una Unión Europea, las reglas de la Unión Europea me avalan a mí también, me protegen. Entonces, yo vivo con una visa, los primeros años con una visa de un familiar de la Unión Europea. Ok. Entonces mi pasaporte mexicano tiene una visa donde dice que yo puedo vivir y trabajar en el Reino Unido bajo las leyes de la Unión Europea. Ok. Ok. Y eso es la figura legal que tienes tú en este momento aquí. Sí. Y entonces ya después pasa un tiempo en que tienes que aplicar para una residencia. Ok. Tienes una tarjeta que es una residencia del Reino Unido bajo las reglas de la Unión Europea. Ok. Pero en todo esto previo a lo que fue el Brexit. Ajá. Que el Brexit, este, se supone que empezó en diciembre del dos mil veinte. ¿Veinte? Dos mil veinte. Ya estamos en el 2022, dos mil veinte. Ajá. Entonces, todas las personas que se casaron antes del dos mil veinte con un ciudadano europeo, pueden vivir aquí en el Reino Unido. ¿Y tú? ¿Estás ahí? Sí. Ok. Porque yo me casé en el dos mil y siete. Ok. Entonces, ahorita, ya después del dos mil veinte, de diciembre del dos mil veinte, ya va a ser otra cosa. Ya es más, ya es más pedo. Ya va a ser más difícil. Ah, y o sea, penitas. Para venir al Reino Unido, a venir a Inglaterra. Y te casas y tienes un hijo. Y tengo un hijo. Que al parecer ya está, pues, viendo, ¿no? Con la Federación Mexicana de Fútbol en dónde va a jugar. Todo el mundo dice eso. Todo el mundo ve mis, mis, mis fotos en, en redes sociales y dicen, Ah, Romino, porque se llama Romino. Ajá. Romino, este, tiene tres pasaportes. ¿Cuáles son esos? Tiene su pasaporte inglés, británico, porque nació aquí en Inglaterra. Tiene su pasaporte mexicano, porque soy mexicano. Y tiene su pasaporte alemán, porque su madre es alemana. Que no termine jugando en Irapuato, güey. Entonces, aquí la discusión que yo tengo interna, personal. Que hablamos de eso de pura mamada, ¿no? En el camión. Sí, y yo siempre digo, mi sueño es que Romino sea futbolista. Pero, ¿en dónde va a jugar? ¿Va a jugar en la selección de México? ¿Va a jugar en la selección de Inglaterra? ¿Va a jugar en la selección alemana? Esto se va a quedar, ¿eh? Esto se va a quedar. Cuando te saquen el clip, güey, en la red social, porque Twitter en 20 años ya no va a existir, güey. Entonces, no, en 20 años, no, en 15 años, porque ya va a tener 17 más o menos. Entonces, ¿en dónde dices que jugaría, según tú? Mi sueño, mi sueño guajiro, primero que le gusta el fútbol, pues a mí me encantaría que jugara en Alemania. Que se lo lleven de chavito así a los 12, 13 años. Que le paguen una escuela, que le paguen sus... Para que yo, cuando él tenga 12 años, ya no. Mi hijo, a los 12 años, se va al fútbol de Alemania. Que ya le paguen la escuela, le paguen su educación. Imagínate que a los 12, 13 años se vaya al Bayern Múnich. A la escuela, a la academia, a las fuerzas básicas del Bayern Múnich. Estaría chingoncísimo. Sí, claro, claro. Y a lo mejor no va a debutar ahí. Pero como va a tener su carrera en el fútbol de Alemania, pues va a poder jugar profesional en cualquier parte del mundo. Va a poder venir aquí a Inglaterra. A lo mejor en cualquier lugar del mundo. Sí, sí, sí. Ese es el sueño guajiro. Ese es el sueño guajiro de padre tonto futbolero. Oye, pues mira, qué cabrón, qué cabrón que te haya pasado todo lo que te sucedió. Cosas buenas, cosas malas. Pero pues que al final el fútbol yo creo que a muchas personas les da personalidad, ¿no? Y esos madrazos de, órale, que te cepillan y que te cepillan. Y, güey, aquí seguramente te cepillaron de cosas, güey. O sea, estando aquí en Inglaterra de, güey, bye, bye, bye. Y ahorita estás, al menos, a ver, el podcast va a salir en unas semanas, pero trabajaste el de lo último con TNT, güey, con ahí con HBO, todos ellos. Y te, pues te ibas a las Champions, te veíamos ahí haciendo el enlace con el pollo, con este Pepe del Bosque que estaba con nosotros en la misma escuela, güey. No mames, qué pinche mundo tan raro. Sí, la verdad que estuvo muy, muy padre, ha sido una aventura muy bonita. Estas son tus acreditaciones. Bueno, para los que vean el video y no el audio, les vamos a enseñar unas acreditaciones aquí de Rodrigo. Este fue Liverpool-United, Manchester-United. Tottenham contra el Barcelona. Chelsea-Liverpool, en la cara bobo, ¿no? City contra Liverpool y este es de Champions, ¿no? Esa es la final de la Champions League. Sí, del 2021, que no fue en Estambul, fue en Porto. Ah, claro, porque se canceló. Se canceló, la cambiaron, pero pues al final ya no, ya no le cambiaron esto. Ajá. Pero la final fue en Porto, Chelsea-Manchester City. Güey, qué cabrón, qué cabrón y qué bueno, güey. O sea, a mí me da mucho gusto que estés, pues, haciendo lo que te apasiona, que estés con tu familia, que estés viviendo chido, que obviamente debes de tener tus altas y tus bajas, ¿no? Que sigas también intentando, pues, subir, güey, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, qué sigue en tu mente de güey de medios, güey? O sea, ¿qué es lo que te gustaría como laboralmente? Mira, como estamos en la industria del fútbol, y una de las cosas que vas a escuchar muchísimo en el ambiente del fútbol, sobre todo si llegas, si eres futbolista, si eres jugador, que te lo van a decir todos los entrenadores, el chiste no es llegar. Ajá. El chiste es mantenerse. Claro. Entonces ahí estoy. Es una, dicen que es una carrera de resistencia. Es una carrera de resistencia, y no quiero decir que ya llegué. Claro. Porque está mal. No, pues no, no, no. Hay más arriba. No, no quiero, porque hay muchos eventos, hay muchos mundiales, hay muchas competiciones, hay muchos partidos que cubrir, muchas cosas. Y aunque vayas al mismo partido, hay diferentes roles. Exactamente. Hay muchísimas cosas que puedes hacer alrededor del fútbol. Entonces, digamos que ahorita, no digo que ya llegué, porque digo, ya tengo 10 años de hacer esto, tengo 6 años de estar acreditado en la prensa del fútbol de Inglaterra, soy parte de la asociación de periodistas. ¿Eso qué significa? Todos los años se vota por quién es el mejor jugador de la Premier League, entonces yo puedo votar. No mames. No puedo votar por los políticos de Inglaterra, pero puedo votar por quién es el mejor jugador. Y que ya eres el único que pone a Raúl Jiménez todos los años. Raúl Jiménez. Para decir eso, porque Raúl Jiménez, el único voto, pues de Rodrigo Lara, el mexicano. Entonces tengo derecho de votar, entonces tengo derecho a otras cosas, de ir a otros eventos, estoy parte de ese círculo, ¿no? De periodistas que a lo mejor no lo sabías, pero está cool, está bonito. ¿El mejor jugador de este año para ti? Ha sido muy difícil, ha sido muy difícil, pero pues yo me fui por Mo Salah y voté por él, e inclusive, pues este, no lo entrevisté yo, pero yo filmé el evento, producí el evento, que se le otorgó el galardón a Mo Salah como mejor jugador del año, yo producí el contenido para la asociación de periodistas, entonces ahí estamos, ahí estamos, no me considero que ya llegué ni nada, pero hay que mantenerse, 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 ahorita viene el Mundial, viene el Mundial en Qatar, que va a ser un Mundial, posiblemente sí. Ojalá, ojalá amigo, ahí nos veamos. Ya tuve la oportunidad de estar en dos Eurocopas, dos Mundiales, muchos partidos de Champions, muchos partidos de Premier League, una Libertadores, aquí en Madrid, Boca Juniors River Plate, claro, claro, que se tuvo que jugar acá. Muchas entrevistas, muchos nombres, muchos estadios, muchos viajes, ahora en esta temporada, pues me ha tocado hacer, trabajar para esta cadena de TNT en México, como su reportero en cancha, como su reportero durante el partido, en la transmisión, eso es algo increíble, es algo que soñaba cuando estás en la escuela, que quieres narrar un gol, entonces me costó un poquito adaptarme al ritmo, al ritmo de tele, porque yo venía de hacer muchísimas cosas digitales, muchísimas cosas grabadas, pero a la hora que tienes que estar haciendo un enlace en vivo en televisión, pues es otra cosa. Claro, claro, claro. Entonces, pues a lo mejor mucha gente no sabe lo que es estar en el detrás de cámaras, porque los reporteros de acá, pues estamos solos, entonces. Tú te pones todo, ¿no? Todo, yo soy mi propio ingeniero de audio, satelital, de live view, cámara, tienes que moverte del estadio, ir a buscar las entrevistas, pelearte con los jefes de prensa, con los de la UEFA, hacer las cosas de digitales, o sea, es toda una dinámica muy interesante. Una chinguita. Oye, y, muy divertida. Y digo, nada más ya como chido, porque te dije del futbolista más cabrón y eso, ¿algún futbolista a toda madre, a toda madre, así que digan, no, no, este güey es súper chingón, güey, ¿qué pedo con este güey? De lo buen pedo. Sí, he tenido la oportunidad de conocer a Juan Mata. Juan Mata de huevos. Juan Mata, muy bien, él me trata muy bien, inclusive yo cuando hago mi video de mi boda, que le pido a muchos amigos de aquí en Europa, que no pudieron viajar, que me mandaron sus mensajes de felicitaciones por nuestra boda, Juan Mata me manda un video. No mames, qué chingón. Y, y, y alguno que sí haya sido de, ah, la madre está como pesadito, o a lo mejor ese día lo agarraste de malas, güey. Una vez entrevisté a Boateng, ok, defensa alemán del Bayern Múnich, aquí en Stamford Bridge, ahí en la zona mixta, le entrevisto y como que. Que la sé, qué pedo le pegaste. No, pero me responde muy, 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 muy amargo, muy. Errático. Muy errático, medio sangrón, porque le pregunto así de, oye, Sergio Gnabry, podría venir a Inglaterra, ¿no? Y me dice, no me preguntes a mí, pregúntale a él, la chingada. Sí, medio, y los compañeros ahí, ¿no? de al lado me dicen, oye, se portó muy, 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 muy arrogante. ¿Algún otro así raro? Este, el, ahora el entrenador de, que ha estado de interino del Manchester United, Ralph Racknick. Ok. También tuve la oportunidad de platicar con él varias veces, y yo pensando, no, pues este me va a hablar de fútbol, de la chingada, porque se supone que es un intelectual del fútbol. Ok, 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 ok. Pero al final siempre de mis entrevistas, pues les pregunto así como una diferente, ¿no? Y yo le dije, ¿cuál es tu mejor equipo de México? O dime, ¿qué conoces del fútbol de México? Y no me dijo, no, pues la verdad no sé nada. Así. No es un fútbol que vea mucho. Así. ¿Por qué no dijo el americano, mames? O los murciélagos, le hubieras dicho, güey, yo estuve por ahí. Normalmente siempre te dicen una cosa, ¿no? Te dicen otra cosa, ¿no? Por ejemplo, le pregunto a Jurgen Klopp, oye, el fútbol mexicano, que no sé qué. Ese día jugaban contra el Atlético, antes. Jugaban contra el Atlético de Madrid, y le pregunto por Héctor Herrera, ¿no? Y me dicen, no, Héctor Herrera muy bien, Raúl Jiménez muy bien, que no sé qué. Sí, tiene jugadores muy interesantes. Me echó un más verbo. Pero el Ragnick, de hueva. Sí, de huevísimo. De huevísima. Oye, amigo, ¿dónde te podemos seguir, güey, para seguir alguna de tus aventuras? ¿En dónde posteas más para, pues, güey, la gente que ve este podcast, y quiera vivir el sueño londinense contigo? Pues, si quieren seguirme ahí, si le pones tú en la descripción, o aquí un súper, en la pantalla, pueden ahí seguirme en mi Instagram. Instagram. arroba rocdrigo, no, rodrigo, guión bajo, lara, guión bajo, pero también invitarlos, a que si quieren conocer un poco más, de lo que he hecho, durante todos estos años, que también vean mi canal de YouTube. Ok. rocdrigo, lara, 90, pero si aquí, si tienen la descripción, ahí van a poder ver un poquito más. No posteo, no subo videos, con tanta regularidad, como me gustaría, por cuestiones que a veces, las empresas no les gusta, o porque a veces, no tengo tiempo, por muchas cosas, ahora tengo un hijo, o cuestiones familiares, este, mi prioridad ha sido, pues, entregar mi trabajo, ¿no? Mis reportes, todo, mis entrevistas, entonces a veces, pero ahí van a encontrar cosas muy interesantes, muy cool. tu Instagram, yo creo que es donde más posteas, y donde más te podemos ver, te agradezco mucho, güey, que hayas acá, tenido el tiempo, que nos hayas recibido, a todos los que vemos, y escuchamos este podcast, que te siga yendo muy, muy bien, que sigas, en Champions, Premier, Mundial, todo, y, pues, checamos tus canales, güey. Mencionarle a la gente, que un culpable de lo que, he podido hacer todos estos años, ha sido tú. Muchas gracias, amigo. Tú fuiste como, tú fuiste como un padrino, por invitarme a hacer mis, mis videos de YouTube, por invitarme a, a hacer cosas de Rock and Goal, por invitarme a, a conocer el mundo de YouTube, por subir un video, por entrevistar, por grabar, porque la gente no sabe muchas veces, lo que es hacer esto. Claro, claro. El editar, el grabar, el subir, el ponerle la, la, la miniatura, todas esas cosas, digo, tú me fuiste dando ahí unas palmaditas en la espalda, tú y tu hermano. Yo creo que al final hemos podido en, en este camino tener muchas, muchas personas, pero no solamente a ti te he podido ayudar, entre comillas, porque al final de cuentas la ayuda sin, sin motivación o si que la otra persona lo reciba y que lo haga como lo haces tú, güey, pues yo creo que es, es tirarla a la basura, ¿no? Y que ha pasado con muchas personas en el camino, ¿no? Y que han tenido la misma o más oportunidad que incluso tú, pero pues ahí se quedan, ¿no? Yo creo que como dices, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, hay gente que llega acá y hoy está acá abajo, güey, ¿no? Y así es la vida, así es la vida, va a haber altura, va a haber que estás arriba, a veces va a estar abajo y no hay que bajar los brazos nunca, hay que picar piedra, hay que chingarle, hay que avanzar, hay que meterle huevos y hay que meterle determinación. Personalidad. Personalidad. Pues te agradezco, Gabo, por haber, por haber venido aquí, aquí a mi casa y cuando quieras, este, los que quieras. Bueno, amigo, te agradezco y a toda la gente que está escuchando esto, recuerden que siempre sale el podcast en audio una semana antes y, el video sale una semana después en YouTube. Les agradezco mucho por apoyar estos podcasts que han estado muy cabrones, el Rodrigo Lara, mi compadre Gutiérrez, el Arteaga y, 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 güey, viene también la Cotorris, no mames, no. Qué bien que te acordaste de los pobres, ¿eh? De los pobres que están viviendo en Londres viéndose la Premier. Amigos, muchas gracias, mucho gusto, esto fue Muy Fuera Dugar.